No tengo un feto y no puedo pensar Si es la última vez dos o otra más Esa droga no calma la ansiedad Si otro la toca lo voy a matar Las horas me matan si no dicen nada Voy a mi faro, no me voy de aquí ya Sabrá que está cerca la becha de menos Cuando estemos lejos me va a duermar Ella me dice no, no llores Me agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras en la mesa se están marchitando esas flores No me trates bien porque me estás dando más razones Hay que darme pieza que me eches a golpe Y tú que me manda a vivir Pendiente todo el día de ti Estoy recuérdame de estar viviendo No veo el momento de que haya el fin Y yo no te quiero compartir Te quiero solo para mí Te tengo delante y es como tenerte a kilómetros lejos de aquí Ella me dice que no llores más Pero no dice que se quedará Yo cojo mis penas, me eneno mis penas Si no estás conmigo con las caras Creo que no soy capaz de matar Jugarme la libertad O pa' mí lo mismo estaré entre las rejas Que que no usted se quede Ella me dice no llores Me agarra la mano, me mira y me dice no llores Mientras en la mesa se están marchitando esas flores No me trate bien porque me estás dando más razones No hay que darme pieza que me eches a golpe Casiando todo lo que siento Negando el amor que te tengo Sé que no soy bueno pa' esto Tan conmigo duro, ser molesto Fiestas, abiertos, conciertos Señora sin hogar, sin tiempo Viviendo la boca del resto ¿Quiénes son tú a meterte lo nuestro? Esta es la canción con la cual te pensaba Mientras deseaba que no te alejaras Pero esa puta la gira y los famos Me hicieron tan lo que me enchiste en la cara Creo que estás viendo estas flores y sanas No te quiero darme si el corazón me sana Mientras deseaba que no te alejaras Tengo todo el corazón Ya me dice no llores Que aprende no te llores A mí me hace colores Vamos a darme de amor Ya me dice no llores Ya me dice no llores Quizá me lo mejor Quizá un día no te llores Quizá un día no llores